Yo traigo tu funeral, rueda calavera O cajarro sin cuidado, manera severa Malasera segura, digo bonasera Mejor échate pa'l lado, viene mi quimera Esto junta como fuego con gasolina Con los aliens traigo grasa pa' la máquina Vienen, vienen a mi caima, quieren calima Hey yo, I want it, sin sema Me llevo a la lupa que no te destello el filo Y moverme en la tiniebla de la oscuridad Aunque vivo voy a llevarme todo lo tuyo Pa' dejarte luego en vilo, pa' meterte mi veneno Voy a dejarte sin sentido y ahora llora Que mi canto duele, que enamora Que arrebata y no llega la aurora Lleno de sangre traidora El vino, ¿qué te va a llevar? Al hoyo ¿Cuándo caerá? Al hoyo Ratatata Al hoyo Al hoyo Velorio ¿Qué te va a llevar? Al hoyo ¿Cuándo caerá? Al hoyo Ratatata Al hoyo Velorio Rangelito a la tumba Gana mi demonio y me come la marabunta Así a mirada No hay más preguntas Cae mi guadaña y de araña a la punta Ando cazando en safari Traigo la ley, llámame Hammurabi Soy leviatán arrasando en el party Calme la purga, calme de Rancali Mil veces besé la lona Pero revivo que uno no abandona Mío es el cielo y no quiero corona Soy el halcón, sobrevuelo la zona Caigo en picado, muy to' brigado A mi legión siempre fuerte a mi lado Tan en Siberia, gel y do' helado Va, tu ribón, ya quedaste avisado ¿Qué te va a llevar? Al hoyo ¿Cuándo caerá? Al hoyo Ratatata Al hoyo Al hoyo Velorio ¿Qué te va a llevar? Al hoyo ¿Cuándo caerá? Al hoyo Ratatata Al hoyo Velorio Yo traigo tu funeral Rueda calavera O cajarro sin cuidado Manera severa Malasera asegurado Digo bonasera Mejor échate pa'l lado Viene mi quimera Esto junta como fuego Con gasolina Con los alien traigo grasa Pa' la máquina Vienen, vienen a mis caimas Quieren calima Hey, yo, I wanna Sin cima Me he llevado la lupa Que no dé destello el filo Y moverme en la tiniebla De la oscuridad Aunque vivo Voy a llevarme todo lo tuyo Pa' dejarte luego en vilo Pa' meterte mi veneno Voy a dejarte sin sentido Y ahora llora Que mi canto duele Que enamora Que arrebata Y no llega la aurora Lleno de sangre traidora El vino ¿Qué te va a llevar? Al hoyo ¿Cuándo caerá? Al hoyo Ratatata Al hoyo Al hoyo Velorio ¿Qué te va a llevar? Al hoyo ¿Cuándo caerá? Al hoyo Ratatata Al hoyo Al hoyo Velorio 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 Velorio